Se compuso este corrido porque sus hijos deseaban Que recuerdan a su padre, que era valiente y mataba Andaba por los caminos, siempre buscando bronca Decían los que tenían miedo, ahí viene el mes sin dos bombas A veces andaba solo, a veces venía con dos Cargaba su reto carga y su reto veintidón En eso llega una casa, sin duda andaba tomando Andaba desesperado y mató a un meditano Dejó pasar unos meses, luego he hecho otra tanteada Quería matar a otro tres, iba a poner emboscada A ellas por cierto invitó, para que lo acompañara Con la muerte lo amado, porque si no lo mataba Me siento como era hombre, a fuerza te lo llevo Y llegándole al narco, ella mismo lo mató Me siento pompas tanto, que Dios lo haya perdonado Muchas muertes ya debían, en quien se te había matado ¡Gracias!